Una canción que hice dedicada al Club de Mis Amores, Cruz Azul, pero más que una canción, es un mensaje para jugadores y directiva, después de lo que ha pasado. Y dice así. Un torneo más, otro gran fracaso, según ustedes luchan pero con brazos abajo, no ponen el ejemplo, no ponen corazón. En cambio cada año una nueva decepción, les falta actitud, juegos y pasión, son los mismos errores si no aprenden la lección. A la afición nunca nos dan alegría, ni siquiera aprovechan situación de localía, aquí la cuestión es de los jugadores, prefieren el dinero que jugar por los colores. No sienten amor por la camiseta, solo juegan por money, ni siquiera la respetan. ¿De qué sirve golear al superlíder del torneo? Si resumido en goles hoy en día son escasos, como contra Necaxa se olvidaron del trofeo. Y ya son 18 años de vivir entre fracasos. Y donde quedó de cruz azul la grandeza, allá por los setentas pero el tiempo no regresa. Las burlas de hoy día la verdad no me interesan, pero los 18 años son los que realmente pesan. Y es que no nos merecemos que nos paguen así, fracaso tras fracaso para ustedes es fácil. Pero a final de cuentas no sufren ustedes tanto, pero la afición más fiel estamos ahogada en llanto. Un mensaje quiero dar en especial a Billy Álvarez, retírate del club con tus millones de dólares. Junta a Carlos Hortado que solamente han logrado, el odio de la gente por todo lo que han robado. No solo de billetes sino también de prestigio, solo sean encargados de que el club se vuelva chico. Ese que nació grande y se fue haciendo pequeño, talento si lo hay, lo que falta es el empeño. Y bueno ahí quedó este tema que hice rápido. Pues más que nada es un mensaje para el club en general. Y yo si quisiera que Billy Álvarez y Carlos Hortado desaparezcan de cruz azul, yo creo que ellos son el mayor problema. Y bueno, a pesar de todo seguiremos aquí, dando la cara por el equipo como siempre ha sido en más de 18 años.